Hoy es un día donde todos los seres humanos tenemos que festejar porque nuestro paso por la Tierra, por este planeta, deja resultados positivos y negativos y entre los resultados negativos son la afectación que hacemos todos los días a la flora, a la fauna y hoy realmente debemos celebrar que haya gente interesada trabajando como la Fundación Temayquén, como vecinos de isla que tienen esta reserva Cheroga que es una reserva privada dentro de la reserva de Biósfera y la participación de los colegios locales para vivir este momento tan grato que es devolver al lugar de origen a esta gata montés, a estas aves, a esta tortuga de río realmente es un momento que festejamos, que celebramos y esperemos que sea ejemplo para el futuro. Como hablábamos recién con los chicos y con los participantes de este evento una reserva de Biósfera es un lugar que se destaca a nivel internacional hay pocos lugares que tienen esta categoría tenemos la suerte de que en San Fernando tengamos esta reserva de Biósfera que es tan importante, tiene características únicas en cuanto a biodiversidad, en cuanto a la relación que hay con la población local, el isleño, así que es por eso que elegimos estos sitios para reinsertar estos animales, porque sabemos que hay una voluntad de proteger, que hay un compromiso con los pobladores y porque el estado de conservación se ve que es positivo, es bueno en relación a lo que vemos en otros entornos. Hoy estamos aquí en Cherroga contentos de festejar el día de la primavera liberando animales autóctonos de las islas, muchos de esos amenazados como es el gato montés y es importante que gente de la isla se comprometa con el medio ambiente y colabore con nosotros a nivel estatal para seguir mejorando día a día las islas.